Una torta de soledad en Chinovel, con los vendedores ambulantes, los vendedores de cachivaches acá en Chinovel. ¿Cómo va el mercado? ¿Cómo va? ¿Cómo van las ventas? ¿Me está persiguiendo mucho la policía o qué? ¿Me están molestando ahora? La venta de cachivaches aquí en la galería de Chinovel. ¿A cómo anden los cachivaches? Chinovel y dos mil. Chinovel y dos mil.